Trabajadores del Poder Judicial de la Federación entraron a la fuerza al Congreso de Baja California para manifestar su rechazo a la reforma judicial aprobada en el Senado de la República. Aproximadamente a la una de la tarde de este miércoles, los inconformes llegaron al Congreso, pero las puertas estaban cerradas y resguardadas por elementos de la Fuerza Estatal de Seguridad Ciudadana, por lo que rompieron una de las puertas de vidrio e ingresaron al recinto, enfrentándose a golpes y empujones con los oficiales, mientras acusaban a los legisladores de traidores. Los diputados de Acción Nacional bajaron para atender a los manifestantes y asegurarles que su postura será en contra de la reforma. Estamos con ustedes en esta lucha. La justicia no puede ser sometida por el Ejecutivo. Vamos a hacer su voz aquí en tribuna, en un momento más. Nos han convocado a las 2 de la tarde para la discusión de la reforma que el día de ayer se aprobó a nivel federal. Vamos a estar alzando la voz y vamos a estarnos manifestando en contra. En el enfrentamiento, 3 personas fueron detenidas por los oficiales de la FESC y una resultó lesionada. Luego de que se calmaron los ánimos, una comitiva de los trabajadores del Poder Judicial fue atendida por los legisladores de Baja California. Al concluir el encuentro, Libier Lamarque comentó que lo que les pidieron a los diputados, primeramente, es que liberen a sus compañeros detenidos. Lo primero que exigimos fue que liberaran a los compañeros que tienen detenidos. Está un compañero en el hospital. Se han corrido muchos rumores. Está bien, gracias a Dios. Está bien, estén tranquilos. Está consciente. El otro compañero al que vieron que le abrieron la cara, él está... Él dice, me abrieron la cara, pero todo por el cuerpo. En su calidad de vocera, sostuvo que ellos no rompieron la puerta, aunque la evidencia en video es clara, e insistió en que estaba contemplado que los iban a recibir. Y lo que hicieron fue repelar la agresión de los elementos de la FESC. No, no se rompió la puerta. Lo que pasa es que los compañeros estaban citados para entrar. No se iban a abrir la puerta. Y los compañeros ganaderos que están aquí atrás y todos los que están allá, como los pueden ver, se fueron en contra de los compañeros. Obviamente se repelió la agresión, pero en ningún momento nos hemos caracterizado. Y ustedes han visto todos nuestros movimientos. Nunca, nunca hemos sido personas... Comentó que lo último que les dijeron los diputados es que la sesión para aprobar la reforma judicial no se podría llevar a cabo porque no existían las condiciones para hacerlo. Pues parece ser que no se va a poder llevar a cabo porque según lo que nos informaron, aquí son los compañeros que estaban conmigo en la sala del pleno, perdón, en la sala que estuvimos en la junta, al parecer están dañadas algunas partes y no hay luz, no hay nada, no hay audio. Entonces, pues no hay condiciones para que se sesione. No sé si vayan a habilitar alguna sede alterna o qué es lo que vayan a hacer, no lo informaron. Minutos después, los diputados de Baja California convocaron a una sesión virtual para someter a votación la reforma. En Mexicali, con edición de Fernanda Mesa, para Síntesis Noticias, informó Heriberto Reyes.